La base, la base Es un sentimiento que lo llevo aquí adentro Me entra mi talento, es así como lo siento Me expreso sin impedimento, muy interesante Niño experimento, va invadiendo mi pensamiento Lo presento, me siento y saco mi argumento Veo como de a poco me asiento, con razonamiento Lo tomo como un suplemento Voy mirando hacia arriba, sintiendo la melodía Que yo se bello mi día, punto y sangría Mi alma viva, disfruta la vida Calma tu alma dolida, con la mano arriba Te transmito energía positiva Sonríe, respira, aire puro Déjate de todo lo que sea, duro y oscuro Siéntete seguro, yo juro que no pararé Me expresaré, con el rap seguiré No me cansaré, de esto exploraré De esto te hablaré, continuamente escribiré Jamás me venderé, siempre yo seré Apenas empecé, pero creceré Progresaré, no me rendiré No lo haré La base, la base Sonando la base al pie de los compases Voy tirando frase y que pase lo que pase Sonando la base al pie de los compases Voy tirando frase y que pase lo que pase Yo lucharé por mis sueños Los cumpliré con empeño Voy detrás de ellos, como un niño pequeño De a poco iré surgiendo, como el sol saliendo Voy riendo, en esto creciendo Me iré fortaleciendo, también agradeciendo Por este don que calma mi ardor Y aleja de todo dolor Apagando así el vapor Iré otorgando amor Con mi rap, verás el desplendor Sabrás que soy un vencedor Derrotando el rencor Como buen escritor Ajá Como buen escritor La base, la base La base, la base La base, la base La base, la base